¿Qué tal chavales? Como esto estamos aquí de nuevo en Happy Wheels Vamos a jugar hoy a niveles de aliens Venga, este, pum, hala Alien a se cae Con una exclamación No se que, otra cae Nos invaden los aliens, no se que, pues toma Este va a ser un alien Corre el alien Yes, que guapo esta la, tío Esto no lo puedo tragar Vale no, a ver si Es como que los humanos se han cargado Ese alien, yo Son Timmy Son Timmy medias dentro del caso Las aventuras de los aliens Presentado por Kami Kaze Todo Timmy Timmy no esta en esta historia Vale, vale Parece que tenia que esquivar eso No se que, vale Fuera Vale, vale No, 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 tío No, no, tío Joder, macho Venga, fuerte Fuera Esto como tiene tanta puntuación Alien en HD, venga Y si no quiero un HD, que Menos en todo Ok HD Funciona HD Que agorda me Bueno, este nivel Digo yo, estará peta perdido De tanto HD se ha petado Ah, mira, ya va Que sigue Mucha, que sigue Vale Va a estar lagueado esto Bueno, va a 25 FPS Pero vamos A mi ya es lagueado Estaba Estaba copiando un Timmy Dios Vale Hombre Toma Tonto No eres tonto No, 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 no Tío, por favor dime que baja Vale, vale Baja, baja Señor Alien Bueno, bien Bueno, no Y me pinchan toda la cabeza Me pinchan toda la Cabeza Y fue detrás de mí Hasta el fin de los tiempos Alien 0 A ver Venga, venga Eh, psico O avance Venga, sí Peligro Tío, hay cachico aquí De chopper, ¿no? ¿Han dicho? Peligro Hostia, ese Ese está pillando No sé cómo Pero ¿Esto qué es? ¡Uuuh! ¿Es un palo o no? Con una Con ¿Qué hago en todo? Esto hay que pillarlo Esto Me lo cojo Esto es un alien Esto Esto no es nada Pero me puede matar De todas formas ¡Otra vez, engendro! ¡Hala! Venga, sin perna Sin mano, que diga Me cago en todo ¡Fuera! Vale, tengo que bloquear La hecha con la Puyente de la bici En todo En toda la cabeza En toda la cabeza, macho ¡Fuera! ¡Que no manejamos! Invasión PT3 No sé qué significa PT Pero ¡Woutout! ¡Los aliens vienen! ¡Dios! Me han tirado un ¡Uuuu! Vale, vale, vale Tierra, tierra Tierra, tierra Tierra, tierra ¡Corre, corre! Que me destrozan las bolas ¡Corre por tu vida! ¡Corre, corre! Que te pillan ¡Qué ceo! ¡Tía! ¡Yo, easy! Que lo voy a intentar En toda la señal ¡Dios! ¡Cállate! ¡Yo, yo! ¿Dónde van estos Con los misiles? ¡Toma, qué guapo! ¡Yo! Me parecen todas tus ganillas Pero bueno ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Mira, lo muevo yo! Vale, vale No, no lo muevo No lo muevo Tres horas después Vale Tres horas después He perdido una pierna O algo raro Creo que sea Timmy Timmy ha muerto ¡Timmy no importa! ¡Timmy murió! ¡Por favor! ¡Get out! Vale Como no baja ¡Dios! Le he trozado la cabeza Al conducta Bueno Por favor No, no, no Se queda parte 4 No, gracias Alien, planet Vale El planeta O sea, eso parece Un truño amarillo Pero bueno Bueno, yo me piro ¡Yo! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Pero si no le da la Z! ¿Qué pasa aquí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué se ha saltado solo Si no le da ni un botón? Eso parece Esto es un pie de De algo ¿No es? Se revienta solo el tonto este Hay que saltar o algo ¡Me cago en todo! Vale, hay que seguir debajo del agua Pero ¿por qué antes se ha... A ver, con cuidado Con delicadez Delicadez Aquí se cae Este Este ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago! ¡Pasito! ¡Tip! Tranquilidad ¡Me cago en todo! ¡Me cago en el día! ¡Pullentero! Alguien... El último nivel La porra ¡Venga! Valgo no Venga Vamos a jugar este Le he dado sin querer repetir Pero venga Así que sí Ahora él se saca la lengua En plan ¡Eh! Mira qué hago Cago un tono el pene este ¡Venga, hambre! Y se parte la pierna Es que es un tío Se parte la pierna en el agua ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga!